Sola en el olvido Espíritu Se despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Y acudió que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba En el muelle Esperando Muchas tardes Se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus mayores Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera No se fuera a equivocar Los que crejieron le mordían Su ropa, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor El mar Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Una tarde de abril La intentaron trasladar La intentaron trasladar Al mánico a Dios Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola 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 El muelle de San Blas